Es un testimonio de gente que parece que tienen una green card en el cielo y una green card en el infierno Porque ellos todas las semanas van al cielo, van al infierno, ven hasta el demonio, ven a Michael Jackson, ven a Goku, ven a toda esa gente por ahí Y después van al cielo y ven al apóstol Pablo, Abraham y hablan con ellos, ven café con ellos y vuelven aquí y después te lo predican en un mensaje Son ciertas experiencias Yo vi unos jóvenes que dijeron que ellos fueron al infierno y que vieron Salón en el infierno Si hay salón, pero escúchame, si hay salón, si hay salón Salón, salón metresa Si, tuve una, una sobredosis en Bávaro Punta Cana, yo tenía 12 años, caí al piso, según lo que me cuentan, yo estaba tambaleando ahí, botando espumarajo Wow Porque yo estaba muerto, clínicamente Yo estaba muerto, salgo de mi cuerpo Y usted será de su cuerpo Y me vi en el suelo Picante, pero edificante de show El show más picante, pero edificante del planeta Hoy, una edición más de experiencias sobrenaturales Misterios, cosas que los humanos no entenderán hasta el 2058 Con nosotros hoy un invitado muy especial Un hombre viral, famoso Un hombre que Dios lo usa en otra dimensión El pastor y evangelista José Heredia Un aplauso, aplauso Pato, primero que nada, gracias por aceptar la invitación Amén, príncipe Para mí Déjenme ayudarlo aquí, estoy así orgánico Amén Habla hacia acá Gloria a Dios Sin miedo No, yo siempre me pregunto que cómo ustedes lo hacen Porque realmente Esto hacerlo siempre no es fácil No es fácil, no es fácil Porque usted sabe que uno agarra un micrófono y sale corriendo Exactamente Exactamente Bueno, nos sentimos más que contentos y agradecidos al Señor por estar aquí Es una gran oportunidad de poder presentar a Jesús Sí, obviamente siempre queremos presentar a Jesús Hace unos años el Señor me permitió tener la visión de llevar su mensaje de una forma diferente Amén De una forma distinta, de una forma creativa, diferente y es lo que tratamos de hacer Y usted sabe que hay algo, varón, que confunde mucho a la gente Confunde mucho a la gente en ciertas experiencias Alaba Por eso yo quiero hablar eso con usted porque usted es una persona que Estoy seguro que tiene más experiencia que yo en esos temas, en todas esas situaciones ¿Me entiendes? Y hay algo, varón, que yo me he dado cuenta Y es que todos los evangelistas de fuego, de candela que se prenden Que Dios los usa fuertemente y que rugen Todo ello, para ellos ser como evangelistas, ellos tienen que tener un testimonio De que un satanita lo quería matar, de que le dieron cuatro puñalas Y de que el cuchillo se dobló, de que le vaciaron un peine de bala encima Y ninguna bala al otro, o sea, siempre tiene que tener un testimonio Como espantante Sobrenatural Sí, sí Eso es un requisito obligado para uno ser de ese tipo de predicador No, realmente no, no debería ser un requisito Porque hay personas que nacieron en el evangelio Y Dios de una manera u otra lo usa Y no tiene que ser obligatoriamente una persona que fue asesino, delincuente Sino una persona que por lo menos haya tenido un encuentro con el Señor Porque sí hay muchos que dicen cosas que no son reales O sea, hay muchos testimonios de eso que son de mentira Sí, hay testimonios que tú notas Porque dice la Sagrada Escritura que el que tiene el Espíritu de Dios Sí Es revelado todo, nada se le queda oculto En otras palabras, tú te das cuenta por el Espíritu Cuando la persona está haciendo las cosas en el Espíritu Sí, real Te das cuenta Entonces, claro que hay personas que le ponen de más Que hacen una pequeña hipérbole en su testimonio Para los humanos que no entienden Hipérbole es una expresión exagerada, ¿verdad? Es lo que Jesús decía cuando dice En la Biblia hay varios hipérboles Jesús usó un hipérbole Sí, sí Cuando Jesús dice que O Jesús, no sé si Jesús o el que está escribiendo, Juan Dice que las cosas que Jesús hizo Todos los libros del mundo no darían para Es una expresión exagerada, ¿verdad? Pastor, vamos a entrar Vamos a entrar Al asunto, Pastor A usted nunca, nunca, nunca ha tenido una batalla Usted sabe que ha viajado a diferentes países y todo eso Una batalla de una bruja que le cayó atrás Que le dio una carrera No ha tenido experiencia con personas espiritistas Bueno, realmente, ¿qué es lo que te puedo decir? Yo he tenido experiencia, pero es No salir y que a predicar Sino en mi cuarto ¿En su cuarto? Sí ¿Es cierto eso de que hay gente que orando sale de su cuerpo? Sí ¿Usted le ha pasado eso? Sí ¿Usted ha salido de su cuerpo y voló? Sí Háblanos de esa experiencia Bueno, yo le puedo decir que La primera vez que me sucedió Yo estaba recién convertido ¿Recién convertido? Yo estaba orando en mi casa Y había una bruja que cayó encima de nuestra casa ¡Bum! ¿Qué? Sí Porque son cosas que la gente no le entiende Pero conocemos que el apóstol Pablo dice Que nuestra lucha no es contra carne ni sangre Exacto Y el mundo espiritual es muy complejo Sí, sí Hay que saber y conocerlo Y cuando esa mujer cae ¡Bum! Yo siento como que todo se aplasta Y siento como que algo me quiere asfixiar Yo inmediatamente estoy de rodillas Entonces mi padre bregaba con hechicería también Sí Y siento que mi papá Está dentro de su cuarto Y también como que Lo que tiene Y me ataca Son dos ataques juntos Cuando sucede esto ¡Ay Dios mío! Se me eriza hasta los perros Cuando sucede esto Yo estoy de rodillas Me entra un temor Porque hay que ser claro Yo tenía miedo ¿Qué temor? Vamos a ser claros Yo tenía miedo Cuando eso sucedió ¡Uuuh! Un terror Dije yo ¡Uuuh! Entonces de repente siento Que estaba encima Entonces yo estoy orando Siento también a mi papá Ajá Y tengo como el ¡Uy! Como el temor Ajá Ese temor Que se le llega a uno hermano Porque tú eres el que ha visto películas de terror ¿Sabe? Sí, sí Y el lugar estaba oscuro Y siento como que me viene eso para encima A tocarme Y de repente ¡Puf! Yo estoy de rodillas Y mi cuerpo Y usted está viendo su cuerpo Y usted está viendo Mi cuerpo Y usted está viendo ¡Wow! Y estoy viendo mi cuerpo Y cuando veo mi cuerpo ahí Ahí sí que me dio miedo ¡Mmm! ¡Pum! Y salgo Y fuera Estoy viendo La persona que está arriba El espíritu El demonio En la vida de esa persona ¡Ay mi madre! Arriba Y estoy viendo a mi papá En su cuarto Pero como que algo sale de él Y está ahí Y yo estoy así Empantado No sé qué hacer Y escuché esa Como una voz No en el oído Sino como en el epicentro de mi ser Ajá Que me decía Adora Y yo Empecé a adorar De repente Sentí como que volví a mi cuerpo de nuevo ¡Puf! Y dije ¡Gloria a Dios! Y ¡Burr! Todo se fue Esa fue la primera experiencia Sobrenatural que yo estuve Y sí puedo creer Que nosotros Aparte de tener un cuerpo Ajá Hay un ser Más grande Dentro Yo siempre he dicho esto Que el hombre Es un pequeño Y muchos me van a hacer Me van a Me van a Porque me han crucificado por esto El hombre es un pequeño Dios Porque lo que el hombre es No es por la parte superficial Porque cuando Dios creó en el cielo Digo en el suelo Que estaba haciendo el muñeco Me estaba haciendo al hombre No Estaba haciendo un contenedor Para contener lo que Dios iba a introducir dentro del hombre ¡Wow! Tremendo Tremendo Entonces ese contenedor Es quienes somos Este contenedor No es quienes somos en realidad Sino lo que está dentro del contenedor Otra pregunta Pastor Sí Yo escucho mucho Porque uno ve mucho YouTube Ustedes uno está viendo YouTube Más en este tiempo de cuarentena Y yo veo mucho testimonio De gente que Que parece que tienen Una green card En el cielo Y una green card En el infierno Porque ellos Toda la semana Van al cielo Van al infierno Ven a estar el demonio Ven a Ven a Michael Jackson Ven a Ven a Sylvester Stallone Venga Muchísima gente rara por ahí Ven a Goku Ven a toda esa gente por ahí Y después van al cielo Y ven al apóstol Pablo Abraham Hablan con ellos Ven café con ellos Y vuelven aquí Y después te lo predican en un mensaje Son ciertas experiencias De que la gente va al cielo Va al infierno Viene aquí y va allá Bueno yo te diría que No sé del cielo Pero del infierno no Eso es mentira Eso es mentira Si De que fui al infierno Y vi a Shakira Mira que pasa Mira que pasa Lo que Yeshua habla del infierno La única parte que tenemos De ese lugar Es De Rico Y Lázaro Aquí dice que el hombre Está en un lugar Donde está siendo atormentado Por una llama Si Pero entonces aquí Hace alusión a un lugar Llamado Jejena Jesús Jesús está diciendo Que el gusano nunca muere Y el fuego nunca se apaga Aquí no está hablando De un asunto literal Porque si el personaje Que está en aquel lugar Está en un lugar Está no en carne Sino en espíritu O en el alma Como usted quiera decirle Entonces ese personaje Número uno No No le va a doler El fuego Porque tiene el espíritu Claro No le va a doler Ninguna Nada que le entre Ahora Que yo creo Yo tuve una experiencia Cuando yo era pequeño O sea joven Yo consumí droga A la edad de ocho años En adelante Empecé a consumir Le tuve pacientes Llamados crack Yo tuve una Una sobredosis En Bávaro Punta Cana Yo tenía Doce años Caí al piso Cuando yo caí al piso En esa Sobredosis Según lo que me cuentan Yo estaba Tambaleando ahí Botando espumarajo Wow Entonces Ahí Yo si vi otra cosa También Que se me olvidó Decirte al principio Que fue una de las experiencias Que tuve también De salir de mi cuerpo Porque ya yo estaba muerto Clínicamente Yo estaba muerto Y usted sale de su cuerpo Y me vi en el suelo Y vive joven Cuya presencia estoy Me vi en el suelo Cuando me vi en el suelo Se abrió un portar Yo digo que Hay un lugar de espera No le llamaría infierno Le llamaría Un lugar de espera ¿Cómo se llama Lo que Creen lo católico Un pulgatorio Una cosa así No, no, no Señor reprenda el dios Nosotros no tenemos pulga Sino que creo Que hay un lugar De espera del juicio Ajá Y que la persona Que muere sin Cristo Está Con su Mente Viva O sea Está En el término Que quiero hablar Es que Está muerta ¿No es verdad? Pero su Mente Está lúcida ¿Me entiendes? Cuando Lo que yo vi fue Que vino como En esta dimensión Entró otra dimensión Ok Y pasó un lugar Negro Oscuro Y yo me encontraba Dentro de esa pared Pero no había algo Más oscuro Que eso Yo no vi a Marco Jackson No vi a nadie Lo que yo puedo decirte Es que ese lugar Es tan difícil Ahora ¿Por qué ese lugar Es difícil? Porque en ese lugar No está Dios Y tu conciencia Está viva O sea Wow Tú te das cuenta Tú te das cuenta Que había oportunidad De ser salvo Había oportunidad De que el cielo existe De que hay un lugar De descanso De que Dios existe De que la unción Es verdadera Que el evangelio Era verdadero Y que los cristianos Lo que hablaban Era verdadero Eso de fuego Eso es un invento Que viene desde hace Mucho tiempo En el infierno No hay fuego O sea En ese lugar No En ese no Ahora vamos a hablar Del lago de fuego Que es otra cosa Que es cuando ya Yeshua esté acá Y entonces A Satán se ha amarrado Por varios tiempos Dice la Sagrada Escritura Y después se ha soltado Y volverá de nuevo Y entonces Engañará a las naciones ¿Se acuerda? O sea Eso es ya Ahí si va a haber el infierno Donde va Dice ser atado Satanás Con todo y sus ángeles El 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 Y todos los Las almas Que no hicieron la voluntad De Yahweh Serán en el trono blanco En el juicio del trono Sacado a ese lugar Apartado en ese lugar Pero no dice La Biblia En eso No tenemos textos Para hablar de que Fui para el Pero ¿Cómo así hermano? ¿Cómo tú me vas a decir a mí Que tú fuiste al infierno? Escucha esto Ajá Si tú fuiste al infierno Y tú viste Dice Yo vi unos jóvenes Que dijeron que ellos Fueron al infierno Ajá Y que vieron Dice Salón en el infierno Si hay Salón Pero escúcheme Si hay Salón Si hay Salón 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 metresa Sí Si hay Salón En el infierno Y si Michael Jackson Ni que lo pone Ni que bailar en el fuego Si hay Salón En el infierno Es porque hay electricidad Si hay electricidad Es porque hay agua Si hay agua Es porque hay luz Ajá Y hay de todo O sea que el infierno Es un lugar Un lugar de confort Si el infierno Era un lugar Donde los demonios Se divirtieran Ojo con esto Si el infierno Fue un lugar Donde los demonios Se divirtieran Con las almas Porque esto no es de Ares Dejen de estar viendo La película De la mitología griega Si el infierno Fue un lugar Donde las almas Fueran atormentadas Por los demonios Entonces los demonios Que estaban en el cuerpo Del gadareno Le había dicho a Jesús Permíteme ir al infierno Hacerte un lío Y traer a esos demonios Para acá arriba Y permíteme ir allá Y ellos dijeron No me permita ir allá Porque ellos sabían Que no era un lugar De confort Para ellos Sino un lugar De prisión Eterna Pastor Usted Acaba de Hablar una experiencia Que a todos Me imagino Las personas Que están ahí viendo Deben de estar estremecidas Como nosotros Nos estremecimos aquí A mí me llama mucho La atención La parte donde usted dijo Que era un lugar Donde estaba tu conciencia Pero no estaba Dios No, no Dios no estaba Y esa parte Obviamente usted me dice Que estaba en una situación De adicción De pecado Adicción al cry Y todo eso Pero nosotros Que amamos predicar Y amamos ver a la gente Salvarse Y no hemos tenido Una experiencia así Nos conmueve eso Y nos da fuerza Conocer una experiencia Como esa A lo que estamos haciendo Porque muchas veces Nosotros estamos predicando Y sabemos Porque Dios ha hecho Cosa grande con nosotros Y queremos que la gente Viva eso que Dios Ha hecho con nosotros Pero a la misma vez No hemos tenido Una experiencia Tan fuerte como esa De estar en un lugar oscuro Donde tu conciencia está Pero tú te sientes Tan vacío Te sientes tan mal Te sientes tan Tú te sientes tan mal Porque Dios no está ahí Es una cosa increíble Ese es el tormento De ese lugar El tormento es que Dios no está ahí No está O sea Gracias Espíritu Santo El tormento no es Que caiga fuego No Es que tú estás en un lugar eterno Donde el tiempo no existe Sí Y que no hay oportunidad Y oye lo que Me agradó de eso Fue la misericordia de Dios Yo escuché esa voz Que vino Pero acuérdate Yo era un niño Cuando vino Me sacó esa mano Y me introdujo de nuevo En mi cuerpo Pero yo continué O sea No me arrepentí Yo fui a la basílica Hice una promesa Porque a mí me dijeron Que ahí era que estaba Dios Hice una promesa Yo me convierto Después de una Después de una Experiencia mayor Porque yo no tenía conocimiento De lo que era el evangelio Yo pensaba que ir a la basílica Hacer lo que tenía que hacer Ponerme Los sacos viejos Y etc Yo tengo un testimonio Mi testimonio es bien largo Por muchas cosas que he pasado Aquí en este país Se practica más la hechicería Que el mismo Haití Sí Sí Porque los haitianos Practican la hechicería ¿No es la? Pero aquí aman Hay personas que aman la hechicería ¿Qué? Y hay un lugar de nuestro país Llamado Higüey Que hay cuevas Que no está en el sur Está en el este Porque normalmente Nosotros pensamos Que toda la brujería del país Está en el sur En el sur Podemos decir Que sí hay una rama fuerte Amén Ahí en San Juan Hay cosas fuertes Pero hay cosas Que para moverse aquí En República Dominicana Necesitan Y esto no voy a hablar Claro en esta parte Simple y llanamente Voy a tomar esta parte Para expresarlo Porque sé que es algo Muy delicado Para muchas personas Aquí en República Dominicana En la parte de Higüey Hay un lugar Hay un túnel Donde un sacerdote Satánico Y mezclado a la iglesia Que no voy a mencionar el nombre Tiene Que ungir A líderes satánicos Aquí en este país Y líderes En diferentes ¿Y cómo usted confirma? ¿Eso es seguro? ¿Usted ha confirmado eso seguro? Le digo que sí Tuve la experiencia De estar ahí ¿Usted estuvo ahí? Sí Pero Repito Esto yo lo dejo Porque hay cosas Que uno puede decirla Pero hay cosas Que tú tienes que tener cuidado Claro, claro Tienes que tener cuidado ¿Por qué? Porque hay personas Que son sensibles Y no pueden entender Ciertas cosas Pero hay personas Que pueden corroborar Que saben Que aquí en República Dominicana Hay un lugar Donde van casi todo el mundo Y debajo de ahí Hay una misa negra Satánica Que vienen Brujos Hechiceros Políticos Y diferentes tipos de personas De diferentes tipos de lugares Porque lo sobrenatural existe Tanto como lo negro Como lo bueno Y lo Como lo negro y lo blanco Existe ¿Y qué usted hacía ahí? ¿Usted ha abregado con eso En algún momento? No, realmente Yo fui ahí con alguien Y cuando fui Con ese alguien Que murió Que era mi padre Yo fui para ser O sea Yo era el sucesor De mi papá Del nivel de hechicería Porque la hechicería Tiene niveles Hay personas Que prenden vela Hay personas Que no prenden vela Hay personas Que Es fake To fake Cara a cara Yo evito Los evangélicos Yo siempre le he dicho A la mayoría De los cristianos Lo siguiente Nosotros tenemos Que mostrar lo sobrenatural Porque hay brujos Porque hay hechiceros Hay hechiceros Que te caminan sobre el agua Y hay hechiceros Que te desaparecen Hay nivel de hechicería Príncipe Que hay personas Que salen de su cuerpo Y es más terrible Hay personas Que han utilizado La La Tesomancia La nicromancia Y algunas veces Dentro del evangelio Yo he visto personas Haciendo cosas De hechicería Dentro del evangelio Dentro de la iglesia O sea Hay cierta práctica Que uno dice Que no Que esto es para Dios Y son brujerías Son brujerías Y adivinaciones también ¿Qué? Adivinaciones Parapsicología ¿Cómo cuáles? ¿Cómo cuáles? No voy a mencionar Porque cada vez que yo menciono Cada vez que yo menciono Hay una guerra No diga uno Porque Si a nadie le quiere Hubo una persona Hubo una persona Hubo una predicadora Que vino a República Dominicana Que no es de República Dominicana Y ella decía Que había que 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 Le decía a la gente Que tenían que poner Un cuadro de ella En su casa ¿Qué? Y eso es idolatría Y eso es brujería Que tenían que poner Ahí en Boca Chica Sucedió mucho Hay mi madre Que tenían que poner Un cuadro de ella En su casa La persona utiliza Esa clase de manipulación Con la gente Tú no viste Una Una supuesta manifestación De una supuesta risa santa Sí Que la gente salía Salían Prácticamente Algunos salían Hasta Hasta histérico Esa histeria Eso es brujería Eso es parte De la hechicería De Vámonos más profundo Si usted se va Claro Eso es parte de cosas Que no son bíblicas Para que tiene que estar Con la risa santa Que te da la risa santa Que te manifiesta Esa risa santa Te transforma Te cambia Cambia tu vida No Son cosas De ocultismo No son naturales No son naturales Lo sobrenatural Es diferente Porque lo sobrenatural Edifica Lo sobrenatural Transforma Entonces si Hay cosas que son Brujería Dentro del evangelio Y lenguas satánicas Ay mi madre Dentro del evangelio Pastor para terminar Hubo algo que me pasó Que a mi me llamó la atención Dígame No fue una experiencia sobrenatural Pero me llamó la atención eso Yo recuerdo La primera vez que fui a la batalla de la fe Fue como en el 2017 Está el pastor Ezequiel Predicando Y está hablando sobre la reconciliación Del hombre con Dios Tranquilo Calmadito Calmadito La predicando Como siempre Pero lo que dijo Fue tan contundente Fue tan fuerte Que yo sentado Me erizaba la piel Y yo estaba Oye Esta palabra está terrible Pero el pueblo estaba Simple Como si nada Y yo recuerdo Que en un momento determinado Cuando eso estaba Entrando el embajador Este El que era Pómalos pajaritos El pájaro Eso No mueren los pajaritos Entonces Estaba Ese 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 Personaje aquí Y cuando él dijo Cuando el pastor dijo Porque el diablo Se equivocó Si él pensó Que no iba a atraer El homosexualismo El señor reprende Y que el diablo Y que el diablo Y que los evangélicos Pensaron La bandera Y la histeria La histeria evangélica Y yo Me hice la siguiente pregunta ¿Por qué La gente Le motiva tanto Cuando le hablan Cosas sobre el diablo Pero cuando le hablan Cosas hermosas Sobre Es como por ejemplo Si usted va ahora mismo Lo invitan a predicar Y usted llega a una iglesia Y le dice a la gente La Biblia dice Cristo te ama Dios te bendiga Cristo te ama El amor de Dios Es muy bonito La gente no Usted sabe muy bien Que usted no va a provocar Un movimiento Como de No va a tocar las emociones La gente Pero si usted dice Me desperté esta mañana Y vi un demonio La gente está Dino a ver La gente está Dino a ver ¿A qué se debe eso? Y es correcto Que nosotros los cristianos Tengamos ese comportamiento No debería Claro que si Algunas veces Uno se pone en estilo De batalla Sí Ah pues diablo Cuidado Ajá Exacto Cuidado con satana Exacto Porque nosotros decimos Que en nuestra lucha No hay contra carne ni sangre Pero no debería ser así O sea deberíamos Utilizar la palabra de Dios Amar la palabra de Dios Amarlo de Dios Sí Hacer la voluntad de Dios Sí ¿Por qué? Porque si tú me estás hablando De la palabra Ella tiene que surgir un efecto Sí Porque la palabra del Señor Tiene que surgir un efecto De gozo De alegría Ajá Vi un ángel Nadie se sacude Vi un demonio Exactamente Hay personas que mal utilizan eso también Hay personas que donde quiera que caminan Va con un gato negro con ellos ¿Cómo así? Hay un perro negro ¿Cómo así? Hay personas predicando ¿Predicadores que usan brujería así? No, no, no Que dicen Que dicen de qué De qué Hay un perro negro allí Hay un gato negro Hay veces que sí Que puede hacer que tú veas algo que no es Mira allí vive un brujo Y cuando tú lo dices La presencia y el poder de Dios se manifiesta Y la persona es libre Y es de evidencia para el pueblo Claro Dios revela Dios revela Y Dios tiene hombre Porque que haya un grupo determinado de personas Que no haga las cosas conforme a la voluntad de Dios Es otra cosa Pero de que Dios revela De que Dios tiene hombre para ver cosas Sobrenaturales Es otra cosa Entonces sí puede pasar Pero que donde quiera que tú vayas Esa pantera negra vaya contigo O sea, la pantera negra te está persiguiendo a ti Sí Ahora, si tú estás haciendo la cosa Para llamar a la atención Dios, tú le vas a tener que pedir cuenta a Dios Sí Pero si tú estás haciendo la cosa Para hacer la voluntad de Dios Por eso es que lo verdadero no se cree, manito Porque hay tantas cosas falsas ¡Wow! Entonces tenemos que tratar de derribar lo falso Hay personas que se van a sentir mal Cuando uno habla ciertas cosas Pero lamentablemente hay que decirla Porque si no derribamos lo falso Lo verdadero no se creerá Y viene un avivamiento fuerte Para la República Dominicana y el mundo En el nombre de Jesús Y yo seré parte de ese avivamiento Y tú y cada uno de nosotros Y necesitamos ponernos a cuenta con Dios Amén Volver a la humillación Volver al altar Volver al ayuno A la oración Y a la búsqueda Para que podamos ver El Ruajacodesh en manifestación Señores, esto es picante Pero edificante Experiencias sobrenaturales Con el pastor José Heredia Hombre de Dios Llamado para este tiempo Haciendo cosas impresionantes Pastor, Dios bendiga su vida De manera muy especial Amén Pudimos hablar de este tema Sin ser morbosos Amén Aquí hay una presencia de Dios muy bonita Que se siente a causa De la pasión que usted expresa Al contar Esas experiencias Que marcaron su vida Y sé que Nos están bendiciendo a todos En este momento Muchas gracias de verdad Por venir a aceptar La invitación Suscríbase a este canal Amén El canal del pastor Heredia Hasta aquí abajo También Porque usted no se suscribe Suscríbase Mortal humano Diabólico Suscríbase al canal Del pastor Heredia Que está aquí en el título De este video Dios le bendiga Dios le guarde Shalom Dime perverso Esto o no Esto o no Esto Es el momento Es el momento Gracias